Hoy son cuatro años de la América Cruz Azul, 26 de mayo. Ahorita que estábamos hablando de Cruz Azul, dije... ¿Viste ese partido? No, no lo vi, pero tengo una anécdota del vestidor. Perdón, me gustan mucho las pechas. Ni la vi ni la voy a ver. ¿Qué ha pasado en el vestidor? Porque en el vestidor éramos tres jugadores que habían pasado por el campeonato. Estaba el Tano Ortiz y estaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué jugaba? Ahora me iba a venir, que jugó en Cruz Azul y en Chiapas. Ahora me va a venir el nombre. Se va a ofender si está viendo el programa. ¿Rodriguez? ¿Alguno de los...? No, no, ahora te voy a decir. Y bueno, no vi el partido, lo busqué, lo busqué, no lo encontré en la final. Y entonces el otro día llegamos al vestidor a desayunar. ¿Y qué pasó? No, pasó esto, esto y esto. ¿Loco lo viste en el jugado? Ahora te cuento, esperá, porque es larga. No, pero decíme que... ¿Quién fue campeón? No, pasó esto, esto y esto. Y se puso en ventaja. O sea, terminó uno a cero. No, ok. Y después en el minuto ochenta y cinco... No, en el minuto tanto le expulsan a uno. Sí, sí, sí. Al minuto quince. Claro. Molina en el quince. Y bueno... Dos cero global. Va a haber tiempo extra. Entonces... Y luego Teófilo... Campeón, no, ahora te cuento. Hay final feliz. Y después le pegan el palo con el no jugar más y lo domina. Ajá. Y bueno, a ver, decíme quién fue campeón porque... Y así tuvimos media hora, media hora. O sea, hasta que me dijo y yo no lo podía creer. Después cuando vimos las imágenes... No, es increíble. Increíble. Es una final... Increíble, realmente. Pues aquí tienes a Dos Cursos Unidos, vosotros sabes, Paco y Sergio, que no ha podido ver consciente al curso.